Un hombre de 30 años de edad fue capturado por las autoridades judiciales en el municipio de Puerto Wilches por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. Según información, el hombre venía abusando de su sobrina de 9 años de edad, aprovechando la cercanía familiar y de la misma pequeña, a quien al parecer le hacía tocamientos. Este aberrante suceso fue dado a conocer por la misma menor, quien dio aviso a sus familiares de lo que estaba pasando. Al parecer esto venía sucediendo desde este año y se procede a realizar una investigación por parte de las autoridades, despidiendo una orden de captura contra este hombre y siendo detenido en el barrio Bellavista del municipio de Puerto Wilches. Esta persona quedó a disposición del juzgado promiscuo municipal de Puerto Wilches y la Fiscalía 11 local de este mismo municipio, a quien le dieron medidas de aseguramiento.